Ella fue causante de hacer muchos problemas dentro de la casa. Las recientes horas en la casa de los famosos han sido extremadamente intensas en cuanto a disputas por la partida de Mariana González, lo que resultó otro logro para el Cuarto Tierra. Sin embargo, no solo hubo controversia adentro, sino también fuera. Esto es debido a que en la gala de esta noche recibieron a Mariana luego de ser expulsada y esta no se contuvo al ver a Talí en el foro. Sin embargo, Mariana pudo ver lo afectados que quedaron los participantes del Cuarto Fuego por su salida y al hablar de las reacciones de sus amistades, de paso arremetió contra Talí, quien estaba sentada a un lado de ella. Sabía que les iba a doler porque yo sí establecí una auténtica amistad. Siempre fui una genuina mujer que me comporté con dignidad. Salí con la cabeza en alto, no como Talí, que se fue como los ratones por detrás. Así que me siento muy orgullosa de que estén así por mí, comentó Mariana en el programa. No obstante, al preguntarle a Talí si tenía algo que responder, ella dijo que no, porque tenía asuntos más importantes de que hablar en esta gala. Sin embargo, Mariana por su parte continuó con el altercado en pleno programa en directo y fue contundente, ya que mencionó que Talí fue la causa de separar por cinco salchichas y de crear muchos problemas dentro de la casa. Asimismo, con un tono de voz fuerte, Mariana continuó diciendo que, a pesar de ser muy irrelevante, salió como deben salir las personas, de frente. Además, insinuó que Talí debía buscar ayuda profesional porque presenta múltiples personalidades. Finalmente, Talí comentó tranquila que, ahora que Mariana está afuera, se dará cuenta de sus motivos para dejar la casa y de más información que podría ayudarla a comprender mejor lo que está ocurriendo. Exactamente, Mariana. Acabas de regresar a la realidad. Ahora que te informes y hables con tu esposo, te darás cuenta del apoyo y de quienes lo han recibido también. Respuesta de Talí a Mariana para finalizar. No obstante, la sinceridad de Mariana al expresar sus sentimientos y acusaciones hacia Talí ha generado un debate candente en el programa. Mientras tanto, Talí parece mantener la compostura y dejar que los hechos hablen por sí mismos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué piensas sobre la actitud de Talí al no responder directamente a las acusaciones de Mariana y mantener la compostura? Entre otros temas, Kenia Untíbero señala a Giselle Soto como la presunta tercera persona en su matrimonio. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!